Agradezco que me apoyéis, pero no quiero que arriesguéis vuestras carreras. Podéis quedaros. ¿Con los vagones que he tenido que pedir para llevarme a este pájaro? ¡Me hablan! Cuente con nosotros. ¿Sí lo entienden? Sí. ¿En cuanto le traigamos a Cabrero? ¿Por qué lo ha hecho Gabe? Creo que nos faltan piezas en el puzzle. Los Cabrero han entrado en esto por el dinero, pero Gabe no piensa pagarles. Ana Morales quería enviar un mensaje de amenaza. El objetivo seguramente era 9-2, así que a todos peores. Todos están muertos. Todos menos Gabe. Eso se arregla. ¡Ya estamos! ¡Buena suerte y a por ellos! Si encontramos un cuadro eléctrico general, podemos activar sus sistemas de seguridad antes de entrar. No estará fierta. Vale, pues toca asaltar esta casa, esta mansión, en Costa Rica. Vamos a ver. Encontra la caja eléctrica para activar el sistema de seguridad. Bueno, no sé, no sé para qué necesita el sistema de seguridad, pero... ¡Buah! Iba a decir, si es para que no nos vean, ya nos han visto. Pues empezamos bien. Venga, va, vamos al lío, va. En serio. Ah, ¿Qué me disparas, cabrón? Mi propio compañero me está disparando. Bueno, a ver, aprovechando que tengo... que no hay nada, aprovechando que tengo el equipo, otra vez. Que lo echaba de menos. Podemos empezar a moverlo. Bueno, ha caído el compañero. A ver, échale una mano. Que yo te he cubrado. Venga, va, ligerito, eh. A ver si hacemos esta misión rapidita. Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿por aquí se puede ir a algún lado? No. Vale, pues tenemos que ir hacia arriba. Venga. A liarla. Pues vamos a ver, fue una granada, sí. Vale, otro compañero herido. Venga, échale una mano. Mucho mejor. En posición. Moveos. Voy. Contracto contra... Joder. Joder. Quien ha dicho que va a ser fácil. Bueno, me da igual lo que haya detrás. Vamos a romperla. Vale. Pues ven, cortad la corriente. Vale. Ahora sí que se abre la puerta aquella. Pues venga. Pues vamos a romperla, yo creo, sí. No se le cargaron. Y seguimos. Vamos. A ver, ¿qué hay aquí? Sí, sí. Cambia la regla de enfrentamiento y tira una granada. ¿Vosotros por ahí? ¿Qué llamas hogares por aquí? ¿Qué llamas hogares por aquí? Compradores. Vamos. Lo he oído. En posición. Vale, ¿cómo está eso de limpio? Vamos. A ver qué hay aquí... Vale. Vamos a la puerta. El equipo que entre por aquí. he tirado por donde no era a ver, ¿qué he estado haciendo yo? venga, venid aquí, no, venid aquí, entrar por esa puerta subiendo, subiendo arriba porque por aquí no parece que haya nada, ¿no? vale, no queda nadie por ahí, pues venga. venga, seguir avanzando. a ver si me deja... eso es. voy a mirar a meterme por aquí. sí, sí, es un laberinto. no puedo apagar algo así. vamos rápido. en marcha. enemigo enemigo. enemigo enemigo. el paquete está atado. coño. Había un tío ahí arriba. A ver. Esto está limpio, esto también. Ah, mierda. Que hay otro equipo ahí. Vamos, vamos, vamos. A ver, hay otro equipo Rainbow Vice. Uy. ¿Alguien con cabeza? No seas pelota. Vamos, a la puerta. No veo laberintos. No tiene ningún sentido la casa esta, pero bueno. Vamos, vamos. No hay otro equipo. No hay otro equipo. No hay otro equipo. Quieren que patrullemos. Vamos, a la puerta. Venga, rómpela. He tirado una granada, he rebotado en la espalda del compañero y me la he comido yo. Qué hábil que soy. Bueno, volvemos. No, esperad no. Venid. No sé, ¿Vale? Pues eso, ¿Repetimos la operación? y ahora vamos a hacerlo bien. Por aquí abajo he estado. Por si acaso tiramos una granada. No hay nadie, pero por si acaso por si acaso hubiera alguien escondido. Bueno, aquí no me fío. Gabriel ha vendido información. Nuestros datos personales están aquí. Direcciones, familias... Se lo cabró y no es todo. Recibe ofertas para todo tipo de armas. Ha vendido datos de la OTAN, incluso ha negociado con las armas de microbolso. Mierda. Bueno, hemos caído los tres. Vamos a sus seis. Junk hackea el ordenador. Aquí voy a necesitar a Rafael Largas. El edificio legalmente no pertenece a nadie. Solo se usa como lugar de reuniones. Gabriel ha vendido información. Nuestros datos personales están aquí. Direcciones, familias... Se lo cabró. Y no es todo. Recibe ofertas para todo tipo de armas. Ha vendido datos de la OTAN, incluso ha negociado con las armas de microbolso. Con regreso en la OTAN, todo tipo de armas. No es todo. Sé cómo te sientes, Spike. Te preocupa el permiso. Que te acompañe, y te gustaría morir. Es mi caso. A ver que se me mueren. Venga, te salgo yo de ti y tú ayuda al compañero. Vamos, rápido, rápido. No sabía si podría llegar a tiempo. Sabía que me cubría la espalda. Vamos, a la puerta. Aquí estas que hay. Y aquí. Venga. Ir bajando que ahora voy. ¿Estáis aquí o no? Encima, ahora me quedo sin equipo. Bueno, pues nada. Que no me siguen, los chavales. Pueden usar para abatir en el... Confirmado. Bien. Les daré una bomba. Usa en su área. Oh. Bueno, del helicóptero creo que me he librado. No, todavía no. Vamos. 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 cabrón a ver ahora esto ya me he bajado por las escaleras confirmado a 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 ver a 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 Se me está jodiendo tú. Hombre, un poquito sí. Bueno, ayuda de otro tipo. ¡Ah! ¡Muévete! ¡A formar! ¡Que te jodan! ¡No me apuntes! ¡No me apuntes! Ya está, ¿no? Bueno, sí, parece que esto se ha acabado por fin. Hizo lo correcto. Sí. Diremos a Six que ya puedo hablar. En lo que a mí respecta, me habría quedado en el gimnasio si no me hubieras empujado. Bishop, nunca pensé que llegaría el día en que debería tirar el manual por el retrete. Desde ahora, tu puesto en la academia se cancelará. Espera, eso lo es. No me interrumpas. Te reunirás conmigo en Hereford como director adjunto. Y, Bishop, buen trabajo. Ha sido un día largo. Salgamos de aquí. Bien, pues esto se ha acabado ya. Fin. Bien, pues en principio no iba a jugarlo este juego, no iba a rejugarlo. Porque no sé por qué me parecía que era peor que Rainbow Six Vegas en primera parte. Pero está claro que me equivocaba. No sé por qué lo recordaba tan mal. Yo pensé que incluso el motor gráfico era diferente, pero para peor. Bueno, no es exactamente igual, no lo sacan en el mismo partido. Pero está mejor, yo creo que en esta segunda parte, algunos modelados sobre todo. Y bueno, en modo historia viene a ser más o menos lo mismo. O sea que es una digna continuación de la primera parte original. Lo recomiendo al 100%. Si no, no lo habría rejugado. Pues nada, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado, igual que a mí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.